Múltiplicar las inversiones de los santandereanos fue uno de los retos de este 2016 por parte de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Hemos logrado en el último año una inversión de cerca de 30 mil millones de pesos en proyectos y programas de favorecimiento a los empresarios, de favorecimiento a la competitividad regional. El departamento de Santander cuenta con cuatro ejes estratégicos en la transformación productiva de este mismo. La educación, la promoción de región, la infraestructura y el fortalecimiento empresarial. 2017 se proyecta como un año de recuperación económica proyectándose en la construcción de proyectos clúster que enriquezcan la economía santandereana.